En el mundo empresarial, siempre ha existido el misterio de cómo ser una super empresa. Acompáñenos a descubrir los secretos nunca antes vistos. Sí, ya sé que tenemos que juntarnos con el número, pero ya me lo acabo. Tenemos que acabar pronto y bien para reunirnos porque somos la empresa número... La productividad es importante y hablaste con José de México. Todo está en orden. Gracias. No, 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 no puedo aceptarlo, gracias. Sí, la honestidad ante todo. No aceptamos propinas de clientes. Nos apasiona lo que hacemos y lo hacemos por servicio, como mis amigos de Chihuahua. Achis, ¿eso dijeron los de México? Seguro es porque saben que somos muy responsables, porque cuidamos a hacer bien nuestro trabajo. ¿Sabes también quiénes son muy buenos? Claro que sí, ya le estoy preparando su factura. No puedo hablar, tengo que acabar pronto para irme a lo del número, igual y con los del vacío. Hay que llevar todo esto con nuestro cliente. Sé que tenemos mucho trabajo, pero vamos a hablarlo juntos, ¿ok? Trabajo en equipo. Eso es todo. No más preguntas. ¿Preguntas? Sí, claro, las que quieras. Estamos aquí para servir a nuestros clientes. Siempre que lo soliciten, les ayudaremos a lograr sus objetivos comerciales. Discúlpame, tengo que ir, tengo que ir ya lo del número. Dar lo mejor de uno mismo siempre. Ese es uno de nuestros principales valores. Así somos en Levinson.